Es verdad que ahora mismo la alimentación que llevamos es una alimentación con demasiado consumo de proteína animal, que normalmente suele ser la más cara y muchas veces es de baja calidad. Lo que se propone es sustituir una parte de la proteína animal por proteína vegetal, por legumbres fundamentalmente, para poder introducir productos locales, ecológicos, frescos, de temporada. Un ejemplo puede ser, con todo el tema de la restauración colectiva, los servicios municipales que ellos gestionan como comedores colectivos en escuelas infantiles, comedores en centros de día, hacer todo este trabajo de cambio en los menús para que los menús sean más saludables para las personas que los consumen y, por otra parte, para que puedan entrar productos de productoras cercanas. Hay administraciones locales que están incluso dispuestas a aumentar un poco el presupuesto para alimentos en este tipo de comedores colectivos porque saben que va a repercutir en el territorio. Por cada euro que se invierte en alimentos producidos por personas productoras a nivel local, revierte en el territorio tres euros. Estamos en un momento crucial en el relevo generacional del agro navarro y, además, estamos en un momento crucial en la situación de la tierra, de nuestros suelos y de las producciones locales. Es necesario repensar un nuevo modelo que alimente a nuestra población de una forma justa y sostenible. Siento una presión importante sobre la necesidad de tender puentes entre un modelo que es dependiente absolutamente de todo tipo de insumos, semillas y maquinaria y de mercados para seguir tirando para adelante, que es el sector convencional que ha seguido las directrices de lo que ha propuesto la administración y el sistema. Y tenemos que tender alguna forma puentes para que se entienda que tiene que transformarse por bien de su propia comunidad y ir dando pasos en el modelo que básicamente es ganar en autonomía. Ganar en autonomía a base de usar nitratos, usar materia vegetal, barbechos, rotaciones de cultivo que enriquezca en el suelo para no depender de nitratos que tienen que traer de Rusia o de Beteto a saber dónde. Y luego también en la lógica de mercados y en las producciones. Producir alimentos que nuestra propia comunidad se vaya a proveer de ellos. Son movilizaciones que, por lo menos en los planteamientos que han puesto más en el frontal de la urgencia, están plenamente justificadas. Todo el tratamiento discriminatorio que la Unión Europea da a las importaciones, las condiciones que impone a la producción local, al primer sector local y que no exige a los productos que importa por medio de acuerdos comerciales. También diría que hay síntomas en las movilizaciones de situaciones algo preocupantes. Existe la sospecha más que fundada que en algunos casos hay elementos de ultraderecha que están aprovechando estas situaciones para lanzar agendas más que cuestionables sobre todos estos asuntos. Pero creo que también existe la necesidad de profundizar en ese debate, considerar que el primer sector es un sector estratégico y que, por lo tanto, debiera ser objeto de la aplicación de una filosofía que va mucho más allá de lo que se recoge actualmente en la política agraria, me refiero, común, o en la PAC, o incluso en algunos otros acuerdos más recientes. Yo creo que hay que hablar del modelo productivo, hay que hablar de soberanía alimentaria y también de seguridad alimentaria. Bueno, en primer lugar yo creo que son una expresión más de un sistema económico neoliberal en crisis, profundamente en crisis y en sostenible. Y también de una Unión Europea basada en el neoliberalismo y en los acuerdos de libre comercio que generan desafección y insostenibilidad del modelo agroindustrial y fundamentalmente del agroecológico que es el que hay que potenciar. Y en ese sentido pensamos que lo que hay que hacer es suspender los acuerdos de libre comercio, cosa que ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni Vox han querido hacer nunca. Les hemos presentado varias enmiendas en el Parlamento Europeo y no han querido votarlas. Y lo que hay que hacer es cambiar también la PAC, la Política Agraria Común, que va fundamentalmente a grandes empresas, a grandes explotaciones y que perjudica a las pequeñas y medianas explotaciones y a los pequeños agricultores, ganaderos y explotaciones familiares.